Lo accesible no tiene por qué estar reñido con la estética, siempre que se utilicen las medidas adecuadas y se piense conjuntamente. Accesibilidad es un término que desarrolla el tránsito de las personas por los espacios, tanto en la escala urbana como en la escala edificio. Nosotros, si pensamos esa accesibilidad como un conjunto dentro del edificio, podemos aplicar a la accesibilidad los mismos conceptos que aplicamos a la hora de realizar un edificio. Los conceptos de espacio fluido, los conceptos de permanencia, los conceptos de porosidad, todos estos conceptos aplicados a los proyectos de arquitectura, los resaltos, la integración con el medio urbano, son prácticamente conseguibles si se piensan a la vez. Y no tiene por qué estar reñida la accesibilidad con la estética, puesto que pensamos siempre en lo mismo, conceptos de proyecto asociados a los conceptos de accesibilidad. Si nuestro proyecto es una nube, lo accesible es nube. Si nuestro proyecto es un espacio abierto, la accesibilidad es un espacio abierto. Siempre pensando en lo mismo. Y que accesibilidad y estética sean una simbiosis que ambas se complementen y que se beneficien mutuamente como una especie de mutual interacción y no se riñan. La estética y la accesibilidad pueden ser conceptos similares si se piensan desde el principio, tanto en los espacios públicos como en los edificios.